Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy voy a hablar de mi primera cosecha de patatas usando la electrocultura. Hablamos de todo en la segunda parte. No sé si os acordáis de la conversación que tuvimos hace tiempo sobre el sistema que uso en mi huerta que se llama la electrocultura. Y es básicamente es poner barras de cobre en la tierra, también antenas de cobre para que la tierra coja energía del éter, del universo. Y es bastante científico. Ahora tuvimos unos comentarios muy bonitos de muy bien, cuéntanos más Gordon. Y también tuvimos comentarios de cómo, qué, sí, y también los cerditos vuelan. Pero bueno, he podido cosechar este año las patatas y también he plantado más, porque en España puedes tener dos cosechas de patatas. Pero la cosecha ha sido una maravilla. El año pasado saqué unos 5 kilos de patatas de un, de un, una parte que tengo. Este año he sacado 17 kilos, 17 kilos con patatas enormes, unas pequeñas también, pero totalmente distinto. Totalmente distinto. La electrocultura la he usado, pero no mucho, mucho. Podría haber hecho más, pero no. Quería ver para saber si voy a utilizar mi tiempo en eso. No quería perder tiempo. Pues parece que sí ha funcionado. Parece que sí. Y entonces voy a hacer más. Voy a comprar más cosas, más hilo de cobre. Pero muy bien, muy bien. Estoy muy contento con, con la cosecha. Y voy a compartir con vosotros unos vídeos del proceso. Y vais a ver mis patatas. Vale, chicos. Hasta luego y nos vemos la próxima vez. Estaba a punto de cosechar las patatas y pensé, a ver, había hablado de la electrocultura. La electrocultura es usar cobre en la tierra y alimenta la tierra a través de lo que hablaba Tesla, ¿no? Del éter, de la energía del universo. Y bueno, y la verdad es que tengo que decir, vamos a ver, ha crecido, pero increíblemente se ve, pero he quitado todo esto. Esta planta se llama artemisia y es una planta curandera. Y plantamos, compramos una planta hace hace tres años y ahora tenemos una plaga de artemisia. Es increíble. Pero aquí ha crecido increíblemente bien. Como las patatas. y el año pasado yo tuve una, una cosecha muy pobre, muy pobre. Y no sé, creo que la tierra ya no tenía mucha, mucha cosa, ¿no? Pero luego puse barras de cobre a lo largo. Tienes que ponerlos del, hacia el norte y el sur. Y mira cómo han salido mis patatas ahora. Mira, estoy, he empezado en este lado y tengo el cubo medio lleno ahora. Y solamente he hecho, he hecho esta parte y tengo que sacar más porque hay más debajo. Pero estoy muy impresionado con el cambio. No sólo en, en la cosecha, sino en las plantas. Las plantas, las plantas, normalmente mis patatas, para esta época, ya empiezan, se ponen negras y mueren por el calor. Pero no. Este año, mira, mira, la fuerza, la fuerza. Y han producido un montón de patatas. Así que voy a quitar esto y voy a plantar más patatas. Porque aquí en España se puede tener dos cosechas. Y tengo, mira, patatas ecológicas que no llegamos a comer. Y mira cómo están. Entonces están ya para, para plantarse. Y voy a tener otra cosecha. También tengo aquí otra huerta con cosas. También he hecho un poco de electrocultura, pero no tanto como aquí. Y yo noto la diferencia. Noto la diferencia. Bueno, entonces voy a terminar de cosechar y luego vamos a ver la cantidad de patatas que tengo. Vale. Bueno, ya he terminado. Ya dos horas después. Esta es la cosecha, la primera cosecha del año. Estoy muy contento con todo esto. Mira, mira, tenemos hasta lo más pequeña patata hasta la más grande. Está bien, ¿eh? Entonces ya tenemos patatas. Vamos a tener que inventar muchos, muchos platos con patata. Sí. Y he plantado esas patatas orgánicas que estaban con brotes por todos los sitios. Y ya. Y ya. Entonces ya la, la segunda cosecha. Y vamos a ver si sale bien también este. Bien. Vale. Y ahora, ahora tengo que empezar con este porque hemos estado en Inglaterra una semana. Y claro que se ha crecido. Yo, arriba tenemos melocotones. Un árbol de melocotones. Pero es todavía muy joven. Acabo de plantar los árboles aquí arriba. Porque iban muy mal en las macetas. Estaban en esas macetas y iban mal. Y este año la higuera nos va a dar higos. Como se ve aquí. Ya están creciendo. Y aquí melocotones. Aquí almendras. Pero ponían, ponían almendras y luego no. Cuando, cuando, cuando planté eso aquí, aquí arriba. No. Se separaron. Y es un manzano aquí en la esquina. Pero tampoco ha dado nada este año. Pero el año que viene creo que sí. Y mira, mira, mira. Esas cosas que, que pican un montón. Están, están creciendo. Muy peligrosos. Tengo que quitarlos. Aquí tengo frambuesa que ha dado. Pero mira, se ha secado porque hemos estado una semana en Inglaterra. Tengo tomate. Esto, este es, no sé, una fruta, una fruta. Mis guisantes parece que están muriéndose ya. Y no sé por qué. Las habas, sí, van, dan, me han dado un montón. Y hay habas allí. Se ven. Y aquí fresas, aquí abajo. Fresas. Y veo que hay una fresa. Es que he tenido problemas con los, como se llaman, las babosas. Pero he hecho algo para levantar un poco las fresas. También tengo pepinos. Y tengo un montón de, de pimientos. Pero van, no van muy bien. No van muy bien. Y no, no voy a poner pimientos más. No sé por qué. Más tomates aquí. Y mira, también los guisantes van, están muriéndose. No sé por qué. No sé si es el final de la cosecha o qué. Pero no han durado nada. También he puesto lechuga que, que, mira, tengo un montón de problemas con babosas. Yo no uso nada de químicos. Entonces he estado con un spray de, de ajo y de aceite y eso. Pero, no sé, no me gusta mucho la lechuga. Y me gusta menos cuando hay babosas por todos sitios. Así que, el año que viene, no voy a plantar más lechuga. Y mira, llegué y había una fresa enorme. Pero mira, los bichos, los bichitos ya habían, habían llegado. Pero bueno, veo que hay, hay fresas allí, listas, pronto. Bien. Bien, entonces. Ese es mi jardín, pero uff, es una jungla ahora. Tengo que limpiar. Dios, crece, las malas hierbas crecen con una velocidad. Mira, una velocidad que no veas. Que no veas. Vale. Entonces, ahora voy a comer. Voy a comer unas patatas. Las tengo aquí para secarse, porque las he limpiado. Entonces, que se sequen un poco aquí y luego las voy a subir. Y ya.